Hola hola amantes del amigurumi, vamos a hacer la tercera parte de la mariposita con pijama si aún no has hecho la primera parte acá te voy a dejar la etiqueta con el enlace para hacer los bracitos comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él vamos a hacer 6 puntos bajos en la vuelta 2 hacemos una sección de un punto bajo seguido de un aumento esto lo repetimos 3 veces y finalizaremos la vuelta con 9 puntos en las vueltas 3 y 4 hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento al finalizar la vuelta número 4 tendremos un total de 16 puntos la vuelta siguiente vamos a hacer solo puntos bajos 16 puntos que traemos de la vuelta anterior en la siguiente vuelta comenzamos haciendo 2 disminuciones continuamos con 8 puntos bajos continuamos con 8 puntos bajos y finalizamos la vuelta con 2 disminuciones para tener en total 12 puntos comenzamos la vuelta número 7 haciendo una disminución luego hacemos 8 puntos bajos y finalizamos con 8 puntos bajos y finalizamos con 10 puntos bajos y finalizamos con 10 puntos bajos en la siguiente vuelta solo vamos a hacer puntos bajos 10 puntos que traemos de la vuelta anterior al finalizar cortamos la hebra y vamos a hacer igual que con las patitas nos ayudamos con la agujita lanera nos saltamos la siguiente cadena y entramos por la segunda luego nos regresamos al punto inicial de donde está saliendo la cadena y entramos así hacia abajo de esta manera nos queda todas las cadenitas por la parte de arriba este hilo blanco lo perdemos esta es nuestra base para hacer el cambio de color sin escalones y sería nuestra manito ahora vamos a ingresar con el color azul hacemos un nudo corredizo y vamos a ingresar por cualquier parte de la manito yo lo voy a hacer por la partecita de atrás no vamos a entrar por las dos hebras sino solo por la parte trasera la hebrita trasera y vamos a hacer puntitos deslizados en toda la vuelta entonces decimos que para la vuelta 9 vamos a hacer puntos deslizados tomando hebra trasera 10 puntos que tenemos de las vueltas anteriores acá estamos terminando la vuelta y hacemos el último puntito deslizado ahora igual que en las piernitas vamos a agarrar el primer puntito vamos a verificar que sea el primer puntito porque casi siempre se esconde y agarramos esta hebrita trasera del primer punto lo acomodamos así y vemos que ese sea el primero le agarramos la hebrita de la parte de atrás y ahí vamos a hacer puntos bajos la vuelta 10 es solo puntos bajos tomando la hebra trasera vamos a hacer puntos bajos estamos finalizando y podemos ver cómo nos queda el cambio de color vamos a agarrar la hebrita este es el último punto agarramos la hebrita trasera y al finalizar vamos a agarrar la hebra completa como normalmente hacemos ahí pueden ver que queda un puntito como mirando hacia arriba ese es el que vamos a agarrar y de allí en adelante vamos a tejer con normalidad desde la vuelta 11 hasta la vuelta 20 vamos a hacer solo puntos bajos tejiendo normalmente 10 puntitos por cada vuelta a medida que vamos avanzando vamos rellenando un poco con los bracitos hacemos igual que con las piernas vamos a tejerla uniendo a un de esta manera de esta formita va el brazo la parte que sobresale va hacia adentro entonces nos desplazamos con puntos bajos hasta que tengamos la forma y podamos cerrar nos deben quedar 10 vueltas por la parte de afuera del brazo cuando ya estemos posicionados vamos a unir tomando las cadenas delanteras y las cadenas traseras como hicimos con las piernas al finalizar dejamos hilo suficiente para coser al cuerpo y hacemos la otra manita exactamente igual que esta las alas las voy a hacer con color rosa palo y unos detallitos con color verde olivo comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él hacemos 6 puntos bajos y y y y y y y Para la vuelta 2 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento En la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de dos puntos bajos seguidos de un aumento Al finalizar esta vuelta tendremos 12 puntos En la siguiente vuelta volvemos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de dos puntos bajos seguidos de un aumento Al terminar la vuelta tendremos 24 puntos En la siguiente vuelta solo vamos a hacer puntos bajos En la vuelta número 7 hacemos una secuencia de tres puntos bajos seguidos de un aumento Al finalizar la vuelta tendremos 30 puntos en total Ahora hacemos una secuencia de cuatro puntos bajos seguidos de un aumento Para finalizar la vuelta con 36 puntos Desde la vuelta 9 hasta la vuelta 14 solo vamos a hacer puntos bajos 36 puntos en cada vuelta Ya finalizadas estas vueltas para la número 15 hacemos una secuencia de cuatro puntos bajos seguidos de una disminución Nos quedarán 30 puntos Nos quedarán 30 puntos Para la vuelta 16 solo vamos a hacer puntos bajos Punto sobre punto Ahora vamos a repetir 6 veces una secuencia de tres puntos bajos seguidos de una disminución Para terminar la vuelta con 24 puntos En la vuelta 18 solo vamos a hacer puntos bajos Ahora vamos a repetir una secuencia de seis puntos bajos seguidos de una disminución Ahora vamos a repetir una secuencia de seis puntos bajos seguidos de una disminución En la vuelta número 20 solo vamos a hacer puntos bajos En la vuelta número 20 solo vamos a hacer puntos bajos Ahora vamos a repetir una secuencia de cinco puntos bajos seguidos de una disminución Al finalizar tendremos 18 puntos Y ahora vamos a repetir una secuencia de cuatro puntos bajos seguidos de una disminución Y ahora vamos a repetir una secuencia de seis puntos bajos seguidos de una disminución Para terminar la vuelta 22 con 15 puntos Al finalizar la vuelta rematamos y perdemos el hilo Estas alitas no se rellenan Reservamos esta parte que vamos a unir en un futuro Y en la segunda parte vamos a hacer un anillo mágico Y dentro de él seis puntos bajos con el hilo del mismo color Es la continuación del ala Y en la segunda parte vamos a hacer un anillo mágico Y dentro de él En la vuelta número 2 de esta segunda parte del ala vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento para finalizar la vuelta con 9 puntos En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento para finalizar la vuelta con 12 puntos En la vuelta número 4 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento al finalizar esta ronda tendremos 18 puntos En la vuelta 5 hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento Desde la vuelta 6 hasta la número 12 vamos a hacer solo puntos bajos sin aumentos ni disminuciones 24 puntos que traíamos de la vuelta anterior Ahora hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución para terminar la vuelta número 13 con 18 puntos En la vuelta 14 vamos a hacer solo puntos bajos 18 puntos Ahora vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución Esto lo repetimos 3 veces y al finalizar la vuelta tendremos 15 puntos En la vuelta 16 solo vamos a hacer puntos bajos sin aumentos ni disminuciones Ahora hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución Repetimos 3 veces y finalizamos la vuelta 17 con 12 puntos En la vuelta 18 vamos a hacer una unión con el tejido que ya habíamos reservado y este tejido nuevo Solo vamos a acomodar la parte superior de la alita Y vamos a ingresar haciendo puntos bajos Aquí vamos a hacer 15 puntos bajos en este tejido que habíamos hecho anteriormente Y luego pasamos 12 puntos bajos alrededor del nuevo tejido Para tener un total de 27 puntos Y luego pasamos 12 puntos bajos en este tejido que me pasamos 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 en este tejido que se hace menos en este tejido que me pasamos 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 en este tejido que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la vuelta número 19, vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 3 veces y al finalizar la vuelta tendremos 24 puntos. Y ya está. Y ya está. En la siguiente vuelta solo vamos a hacer puntos bajos, 24 puntos que traemos de la vuelta anterior. En la vuelta número 21, hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 3 veces y al finalizar la vuelta tendremos 21 puntos. En la vuelta 22 solo vamos a hacer puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones. Al finalizar la vuelta vamos a tratar de posicionarnos de forma tal que podamos aplanar la parte de delante con la parte de atrás y la pegamos agarrando las cadenitas delanteras y las cadenitas traseras. Así como hicimos con los brazos y las patitas. Así como hicimos con los brazos y las cadenitas delanteras y las cadenitas delanteras y las cadenitas delanteras. Así como hicimos con los brazos y las cadenitas delanteras y las cadenitas delanteras. Así como hicimos con los brazos y las cadenitas delanteras y las cadenitas delanteras. Así como hicimos con los brazos y las cadenitas delanteras y las cadenitas delanteras. De este tejido vamos a hacer dos exactamente igual. Las patitas las vamos a coser aproximadamente entre las vueltas 9 y la 15, a la mitad del cuerpo. Las patitas las cadenitas delanteras y las cadenitas delanteras y las cadenitas delanteras. Gracias por ver el video. Con el hilo de color verde oliva vamos a hacer un anillo mágico, dentro de él seis puntos bajos, cerramos y rematamos el hilo. Gracias por ver el video. De estos vamos a hacer seis y pegamos tres en el alita derecha y tres en el ala izquierda. Posicionamos las alitas en la espalda de la mariposa, más o menos de esta forma y cosemos. Por acá también vamos a hacer unas uniones. ¡Gracias! Y así va quedando nuestra mariposa. Para la próxima parte terminaremos todos los detalles, haremos la diadema con el lacito y las antenitas. Te voy a dejar la etiqueta con el enlace del video.